Bueno gente, buenos días Buenos días, buenas tardes para toda la gente Aquí andamos En Tegapán, Sinaloa Hijo de la chica, ya se me perdió Entonces vamos a mostrarles una agua mala Aquí con los elementos Tegapán, los eléctricos, aquí están trabajando machinos y vatos Y de protección civil, aquí anda sacando una agua mala Ya que esas aguas malas son muy peligrosas Son quemadores Esas son las que tienen los quemadores Ahí va el elemento de protección civil sacando el agua mala Ahí viene, ahí viene mi hijo Ahí viene mi hijo Tengan mucho cuidado gente con estas aguas malas Porque son peligrosas Ahí viene, ahí viene, ahí viene mi niño Hijo de la chica, papá Entonces ese es un aguas malas Hay que tener mucho cuidado cuando vean una cosa de esta Porque la verdad, la verdad Estas alguatan Son como los quemadores Por ahí dice la gente Que estas cosas son las que sacan los quemadores Ok, tengan mucho cuidado cuando vean una cosa de esta A ver si no se me quema el teléfono Por andar haciendo un video Contenido Ya se metió abajo Ya se metió abajo La podemos agarrar con la mano No va Ahí anda, ahí anda saltando la pelusa Ya se metió Se metió como que esta Esta fue mala Y ya está muerta Ya venía Venía mal bien Entonces Se metió abajo Ya no va a salir Ya está muerta Entonces ahí lo vamos a dejar gente Ahí andamos Bien pendientes